Estamos en la piscina municipal, celebrando Lito Primavera. ¿Sabes de qué se trata? ¡Vamos con la nota! ¿Qué es el Lito Primavera? El Lito Primavera se hace por el tema del renacer. Los niños en esta etapa hay un cambio psicológico, cambio emocional, cambio conductual. Y eso es lo que nosotros queremos representar en este trabajo que se hace con los niños y con los padres. Es el florecer nuevamente, el cambio de ciclo también de ellos, de primer ciclo a segundo ciclo. Un poco en eso va el relacionado al Lito Primavera. ¿Por qué se trabaja con los quintos básicos? Como recién dije, es lo mismo, el cambio de ciclo. Los chicos ya pasan a otra etapa en su vida, en su etapa psicológica. Y los niños ya pasan, en este caso en el colegio, una etapa que ya tienen más profesores. Sus cambios conductuales son diferentes, las relaciones con su papá son diferentes en esta etapa de quinto básico. Por eso nos enfocamos precisamente a ellos. ¿Cuál es el concepto del elástico? El elástico es la tensión que se genera entre los padres y los hijos en esta etapa de la vida. El que se tensiona en algún momento pero después siempre vuelve. Hoy día lo hicimos simbólicamente, nos pusimos el elástico a cada uno. Pero quiere decir claro que constantemente en la vida van a estar en esta relación. Y es importante lo que muy bien dijeron acá que era ojalá que los padres o los hijos cuando estén el elástico muy tensionado puedan acercarse uno al otro para así conversar, buscar respuestas y estar siempre unidos. ¿Cómo se siente con la actividad? Muy bien, lo pasé muy bien. Fue un ratito breve pero muy importante para nosotros como unión de padre e hija. Así que fue una actividad muy linda, de verdad que me sorprendió. ¿Cómo te sentiste con la actividad? Estaba bien, estuvo bonita y me emocioné con la actividad de acariciarse y eso. ¿Y usted? Yo igual, yo me emocioné mucho porque, bueno, ella es mi primera nieta. Entonces fue una emoción muy linda. ¿Qué te pareció la actividad? Me pareció buena porque pude disfrutar con mi familia y divertirnos. ¿Y usted? No, para mí fue interesante porque estar con mi hijo y la enseñanza que nos dan los profes. Lo único más como familia y con mucho amor en familia. Aquí estoy con mi mamá con que yo también participé en la actividad. ¿Cómo se sintió usted? Bien, fue emocionante porque nos pusimos a recordar y las dos recordamos lo mismo. Entonces fueron sentimientos encontrados, fue súper bonito, emocionante. Esta actividad sirvió para unir a padres y a hijos. Espero que les haya gustado. Gracias.